Hola que tal el día de hoy les voy a enseñar a jugar el Silent Hill Remake 2 en Steam Como pueden ver pues aquí tengo el juego, les voy a enseñar como jugarlo, como tenerlo en Steam 100% legal, no fake Como pueden ver el juego se ve y se escucha muy muy bien ¡Suscríbete al canal! Bueno pues como pueden ver el juego se ve muy bien Lo que tienen que hacer es aquí la tienda de Steam Van a buscar el Silent Hill 2 Remake Pone una fecha random ahí para su fecha de nacimiento y como pueden ver pues vale 1594 el Deluxe y el normalito 1195 Lo van a agregar al carrito ya hasta que lo compren de una vez o quieren seguir viviendo Ya lo dejan descargando y una vez que lo descarguen y todo Lo que tienen que hacer es ir a la carpeta donde lo hayan instalado Ya una vez que lo tengan instalado van a buscar la carpeta Por ejemplo aquí yo voy a poner esta ¿no? Lo que tienen que hacer es seleccionar todos los mods Le van a dar aquí en Click derecho, extraer aquí Les va a extraer una carpeta Ya una vez que lo extraigan eliminan esto porque la verdad si pesa algo Aquí hay otra carpeta Aquí les va a decir algunas instrucciones Una vez que hayan descomprimido les va a aparecer este archivo ISO Le van a dar click Extraer en Y le van a dar la última opción La cual les va a extraer esta carpeta Les va a poner esto Aquí ustedes eligen donde instalar los mods Y ya una vez que tengan todo instalado Tienen que leer El que dice Instrucciones Ya que aquí Viene otro archivo que este les va a ir donde lo tienen que copiar Una vez hecho esto Lo que tienen que hacer es ir A la carpeta y como pueden ver Aquí lo van a tener Se van a dirigir a su Steam Gestionar un producto que no está en la biblioteca Se van a la parte de juegos Agregar un producto Y aquí van a buscar Lo que es el El juego donde lo vayan a instalar Como pueden ver yo aquí lo tengo Van a Agarrar el .exe Le dan en abrir Y en automático Ya les va a aparecer aquí Y eso es todo Si gustan que les haga un video de Un juego en especifico Déjenlo en los comentarios Si les gustó el video Dejen un like Y compartanlo por favor Muchas gracias Y eso es todo por el día de hoy Chau